Sí, es una fiesta y sobre todo para nosotros que palpitamos el deporte y que realmente creemos que en Córdoba eventos de este tipo son de gran importancia para nuestra provincia. Es un poco el mensaje que nos ha transmitido nuestro gobernador Martín Lallora y sobre todo el presidente de la agencia de Córdoba Deporte, Agustín Caleri, de estar presente, de acompañar a eventos de estas características y agradecer mucho al municipio de Villa General Belgrano, a Oscar Santarelli, quien se ha puesto al hombro con todo su equipo para la realización de este evento que día a día y año a año va creciendo y se va consolidando como una de las fechas del Real acá en la Argentina, en Sudamérica y en nuestra provincia de Córdoba. Como hemos visto también el nivel competitivo y el hecho también de varias nacionalidades las que he estado representando realmente le ha dado un toque diferente. La verdad que sí, porque no es fácil sumar más de 40 naciones de todo el planeta y con más de mil competidores extranjeros que se hicieron cita aquí. Eso denota el nivel del evento y las ganas que tienen los competidores de venir a disfrutar de nuestra serranía, de nuestros valles y que hace que, bueno, no solo vivan una cita deportiva, sino que puedan también conocer las características de nuestro turismo, de nuestra gente. Así que, bueno, realmente sumamente contentos, felices de que un año más se lleve adelante la Bike Home acá en Villa General Belgrano. En lo más inmediato, a nivel provincial, ¿cuál sería uno de los eventos así también con estas características? Bueno, Córdoba tiene muchísimos eventos y eso creo que es muy importante de toda naturaleza en materia deportiva. Después de estos eventos tenemos también lo que es la carrera que se corre en Nono, que es muy importante, la otra carrera que se corre en Octubre en Champaquí. Y, bueno, son dos carreras que fortalecen este vínculo de los organizadores con los deportistas y que va generando que se vayan preparando y motivando para nuevos desafíos.